Como habrán podido apreciar a través de los comités de usuarios de Lima Metropolitana, los problemas son claros y directos, y el gobierno central tiene la obligación de responderlos y responderlos con este presupuesto que está en discusión. En este momento, Cálida está ampliando las redes en Lima, pero muy limitadamente, y está haciéndolo a partir de aplicar un tarifazo. Ahora, había un fondo de promoción por el cual el punto de conexión se cobraba 900 soles, Cálida quiere hacer contratos ahora para cobrar 1.900 soles. Está haciendo un tarifazo en contra de la población, pero además de eso, ya dio Ocinermin una norma por la cual las conexiones internas tienen que ser hechas en competencia por otros operadores que van a ser registrados de manera especializada por Ocinermin. Cálida está incumpliendo eso y está queriendo obligar y forzar a que sea el monopolio de Cálida el que haga también la conexión interna y no la competencia para subir los costos y para subir los precios que está cobrando a los usuarios. Pero además de eso, la empresa Cálida está dificultando que se amplíe todas las áreas que están requeridas de la aplicación del gas natural domiciliario. Se puede pasar en Lima a 2 millones de usuarios y para eso el gobierno central tiene que permitir que se acepte en el presupuesto de la República un fondo de promoción. Que el fondo existe, pero requiere que tenga una partida presupuestal que le permita pasar de los 200.000 usuarios a 2 millones de usuarios en 2 años. No es un fondo que se da de subsidio, de regalo. Es un fondo que sirve para garantizar el salto de tener 230.000 usuarios a tener 2 millones. Y el pago tiene que ser el pago en competencia. Esto es el pago que el propio Ocinermin ha reconocido corresponde a cada usuario que no es más de 900 soles. Es en esas condiciones que está planteado el proyecto de ley que hemos conversado con el congresista Manuel Merino que ha sido planteado en el debate presupuestal y que ya está en trámite. Les agradezco la participación y la difusión y quería simplemente insistirles. El debate presupuestal incluye muchos temas. En este caso se trata de una partida presupuestal que es un fondo revolvente. Esto es un fondo que permite el acceso masivo al gas natural para 2 millones de usuarios en Lima. En particular para los sectores empobrecidos y sectores de trabajadores y clases medias de Lima. En todos los sectores básicos. No es un subsidio regalado. Es un fondo de contingencia que al incrementarse de 200 mil a 2 millones de usuarios se financia solo. Solo que se requiere el aporte del gobierno central para garantizar que ese mecanismo financiero funcione. Y esa es la decisión que planteamos. Tome el congreso para que haya gas barato para 2 millones de usuarios domiciliarios en Lima. Y llamamos a la empresa cálida que está gastando muchísimo plata en propaganda y que está poniendo cantidad de tubos en Lima queriendo sorprender a los usuarios para que firmen contratos a 1.900 que los usuarios han dicho que no van a firmar esos contratos porque van a esperar que el congreso apruebe este fondo que el gobierno se comprometa realmente a garantizar el gas barato y que en todo Lima están movidos en todos los distritos los comités de usuarios para exigir la calidad que cumpla con lo que son las normas. Y las normas obligan a que se haya competencia, a que se respeten los precios adecuados para las tarifas ya que la conexión del gas natural domiciliario sea un derecho humano básico y un servicio público que se cumpla, que se haga realidad y que se haga efectivo. Y llamamos a los alcaldes de los distritos, a todas las autoridades a sumarse a esta exigencia. Señores periodistas, les agradecemos su atención y con los comités de usuarios estaremos vigilantes todos estos días hasta el día del debate en el pleno del presupuesto para que pueda ser aprobada esta norma y para que el Ministerio de Energía y Minas tenga el plazo suficiente para poder publicar el decreto supremo que quedó pendiente, que estaba ahí en trámite y como ha sido denunciado, pretenden archivarlo. Ese decreto supremo garantiza las facilidades para que se masifique el gas. No creemos que el gobierno que está de salida termine clavándole un puñal en la espalda a los usuarios de gas natural de Lima a nivel domiciliario y los obligue a comprar un balón de GLP cada vez más caro y cada vez más ajeno a los intereses populares.